visual festation cómo manifesté la vida de mis sueños y cómo tú también lo puedes hacer y narrado por bernardino hernández este libro está dedicado a mi querida esposa robin por quien estoy verdaderamente bendecido y agradecido de serlo bastante afortunado como para tenerla en mi vida antes que nada me gustaría agradecerte por abrir este libro he leído cientos de grandes obras desde los más antiguos hasta los más modernos y la mayoría prácticamente difunde el mismo mensaje pero de diferentes formas cada uno tiene su propio estilo de expresar sus ideas y yo haré lo mismo a través de este libro lo que he intentado hacer en este libro es proporcionar una reseña general sobre cómo creo que funciona el universo a partir de ahí mi objetivo será ayudarte a definir la vida de tus sueños por último proporcionar en las técnicas exactas que he utilizado a lo largo de mi vida y que me han ayudado a obtener increíbles resultados he utilizado estas técnicas para trabajar con el universo y siento que mi vida ha sido realmente un tanto mágica como bendecida cada uno de nosotros está en una etapa diferente en nuestras vidas y si estás leyendo este libro supongo que estás en busca de algún tipo de cambio en tu vida después de escuchar este libro completar los ejercicios y poner en práctica las técnicas tendrás lo necesario para hacer hacer o tener lo que quieras en esta vida sin embargo existe una realidad a esta declaración y es que usted deberá crear más allá y no dudar de la posibilidad para dar un paso más allá necesitarás crear que ya existe en tu vida y que está en camino los conceptos incluidos en este libro que he escrito son universales y son aplicables para todos no estoy aquí para cambiar las creencias de ninguna persona o la religión de alguien o involucrarme en un debate sobre cómo fue creado el universo cuando me refiero al universo puede que me refiera a lo que conocemos como dios buda la fuente de la energía la fuerza universal de la vida o cualquier entidad en la que usted cree lo importante que uno debe recordar es que independientemente de cómo elijamos llamarlo esto sigue siendo aplicable ahora si estás listo para empezar a crear la vida de tus sueños empecemos capítulo 1 12 objetivos descabellados es tiempo de un cambio yo como muchas otras personas conocí la industria de la autoayuda como resultado de la infelicidad relacionada a las circunstancias que existían en mi vida a raíz de una consolidación empresarial atravesé por un recorte y no pude conseguir un trabajo de reemplazo que me pagara una cantidad cercana a lo que anteriormente percibía de pronto comprendí claramente el significado de un nuevo término que era relativamente desconocido lo cual es el sublempeleo y por si fuera poco trabajé en un puesto que no era compatible con mi lado espiritual y para mi alma mis funciones de trabajo como analista para una gran corporación hospitalaria con fines de lucro incluía explicar por qué el hospital que supervisaba tenía un mes bueno o malo en términos económicos lo que realmente me molestaba era que lograr un buen mes representaba un mes trágico para los pacientes y sus familiares el tema se convirtió en algo personal cuando un día me encontré con un vecino en la cafetería quien me dijo que su madre había sido hospitalizada y que no regresaría a casa el mes siguiente tuvimos un mes excelente en términos económicos y tuve que explicar en mi informe que era debido a un valor atípico un valor atípico en la jerga hospitalaria se refiere a un paciente que ha generado cargos que exceden los 250 mil dólares al ver a mi oficino en el hospital y saber que la muerte prolongada de su madre impulsaba nuestro balance final supe que tenía que salirme de ese negocio en otras palabras cuando era malo era bueno y ese no era el tipo de negocio al que quería pertenecer al estar infeliz con mi vida profesional y al atravesar por dificultades económicos como resultado del recorte supe que necesitaba de un cambio importante no recuerdo cuántas veces no conseguí dormir por la noche y me veía encendiendo el televisor para ver el informercial de Anthony Robbins para su sistema de poder personal sentía que realmente me hablaba cuando preguntaba ¿estás listo para cambiar tu vida? ¿qué estás esperando? el único problema que tuve fue que no tenía suficiente dinero o fondos de mi tarjeta de crédito para comprar su sistema sin embargo el universo no iba a dejar que el dinero me impidiera obtener su poder personal a la mañana siguiente me encontré con mi amigo Ron en la playa y me comentó que lo acababa de comprar y que me lo prestaría tan pronto lo terminará de leer para ese entonces ya me había emocionado y recuerdo que Tony me dijo que teníamos que accionar a lo grande referente al infomercial así que en vez de sentarme a esperar a que Ron terminara el curso pacientemente accioné inmediatamente y fui a la biblioteca local por unos libros clásicos de autoayuda uno de los libros era El poder de tu mente subconsciente por el doctor Joseph Murphy y el otro La magia de creer por Claude Bristol después de leerlos tuve claro que podíamos hacer grandes cambios en nuestras vidas para mejorarlo a través del uso eficaz de nuestro subconsciente una mañana me encontré sentado en la playa meditando sobre qué quería hacer con mi vida después de unos minutos de meditar sobre esa pregunta me vino a la mente una película lo tuve bien claro y me veía proyectado como un corredor de bienes raíces que era muy activo en organizaciones de caridad y también habían fotos y cartas de agradecimiento en las paredes de mi oficina no sé cuánto tiempo me duró esa visión pero cuando salí de la meditación tuve lágrimas de alegría en mis ojos y mi cuerpo sintió un tipo de zumbido de cabeza a los pies lo que sea que fuera era poderoso por decirlo en los próximos días reflexioné sobre la idea que el universo me estaba diciendo que debería ser un corredor ¿acaso era cierto? en ese momento me vi como un inversionista de bienes raíces y los agentes de inmobiliarios eran simplemente personas que cerraban buenos negocios también me comprometí en abrir una empresa de inversión inmobiliaria con un amigo que se mudaría a la Florida así que lo que iba a convertir en mi prioridad mientras tanto la película pasó al almacenamiento solo para ser recordada un tiempo después Ron finalmente completó el poder personal y como había prometido me lo prestó pensé que era increíble y comencé a incorporar mucho de lo que escuché en los CDs a mi rutina diaria una de las cosas que más me gustó fue lo que Tony denominó como la hora de poder en su hora de poder él hablaba de levantarse en la mañana y pasar una hora a solas y seguir una rutina que consiste en hacer ejercicio meditación y leer material de motivación así que hice algunos ajustes a su programa y cada mañana después de entrenar en el gimnasio me dirigía a la playa y pasaba 60-90 minutos haciendo mi hora de poder cada mañana antes de iniciar lo que llamaba mi trabajo temporal en mi hora de poder pasaba al 7-11 cercano por un vaso de café y de ahí a Siesta Key y después a Turtle Beach la cual está ubicada en el extremo sur de la isla posteriormente agarraba mi silla de playa plegable y una bolsa con los libros que leía una pequeña copia del Nuevo Testamento y un cuaderno para desarrollar mis ideas y guiones mi libro de la visión y otro cuaderno pequeño con mis objetivos escritos una de las cosas que comencé a notar fue que si llovía y no podía sentarme en la playa para la hora de poder sentía el cambio en mi nivel de energía y estado de ánimo de hecho llegué a sentirme ligeramente deprimido lo cual no era la sensación o estado anímico como quería iniciar mi día una mañana mientras conducía a la playa escuché a Tony Robbins comentar sobre un viaje que realizó en tren por todo Rusia y durante el viaje él trabajó en establecer metas y después a reescribirlos hasta que llegaban a sus objetivos a convertirse lo suficientemente enormes cuando llegué a la playa decidí que era hora de establecerme algunos objetivos grandes los cuales me sacarían de mi zona de confort saqué un cuaderno y comencé a elaborar objetivos que abarcaban los negocios la salud el deporte los viajes las relaciones y mi conexión espiritual con el universo al terminar de escribir la lista ya contaba con 12 objetivos descritos los cuales eran para mí en aquel momento absolutamente enormes sin embargo supe que si cumpliría esos objetivos estaría logrando la vida de mis sueños lo que empecé a hacer fue a trabajar con mi lista de objetivos y tratar de desarrollar cómo se vería y cómo se sentiría al cumplirse cada uno le puse todo mi empeño a ello ya que contaba con toda la seriedad para lograr los resultados deseados posteriormente desarrollé un pequeño cuaderno en el que incluí algunas afirmaciones algunas citas de la biblia sobre la oración y un listado de mis objetivos y después de cada uno de los objetivos dibujé una carita feliz o dos para representar la felicidad y la gratitud por su camino próximo hacia mi experiencia primer objetivo estoy feliz el primero objetivo era bastante sencillo y significaba que estaba feliz con todos los aspectos de mi vida cuando leía este objetivo me sumergía en un sentimiento profundo de gratitud por lo bueno que sentía estar feliz y verdaderamente experimentaba la sensación de serlo segundo objetivo no tengo ninguna deuda el segundo objetivo fue relativamente grande para ese momento porque sentía que las deudas me estaban aplastando tuve tarjetas de crédito que llegaron a su tope por tratar de subsidiar la falta de ingresos debido al recorte también seguía debiendo préstamos estudiantiles que me ayudaron a financiar mi licenciatura y posgrado los pagos de los préstamos estudiantiles se sentían como pagar un Porsche que nunca se terminaría de pagar y los pagos mínimos en las tarjetas de crédito se sentían como la de una hipoteca entre las tarjetas de crédito y los préstamos estudiantiles creo que debía aproximadamente 35 mil dólares hubiera deseado que esos fuesen los únicos préstamos pero no era el caso también teníamos los pagos de los automóviles por necesidad compramos dos carros nuevos antes del recorte porque los que teníamos llegaban a presentar problemas de manera frecuente y necesitaban grandes reparaciones así que añádale otros 20 mil dólares al montón para entonces teníamos aproximadamente 55 mil dólares en deuda y eso no incluía nuestra hipoteca de 100 mil dólares las palabras que mejor describen ese sentimiento eran la de falta de esperanza Tony me mencionó que pensara en grande así que decidí tomar su consejo para visualizar este objetivo me veía caminar al buzón de correo al final de la entrada al llegar al buzón lo abría para encontrarlo vacío o con correo no deseado entonces llegaba a sentir lo bueno que era no tener ninguna factura en el buzón cuando establecía este objetivo sentí una sensación extraña en mi estómago cada vez que iba por el correo en el buzón ya que estaba relleno de facturas avisos tardíos etcétera si actualmente estás en una situación similar te diré que no se pierda o no pierdas la esperanza y que los milagros si existen continúa leyendo tercero objetivo soy un millonario inversionista inmobiliario de tiempo completo muy exitoso cuando escribí este objetivo me encontraba en el proceso de establecer un portafolio inmobiliario de 10 casas de alquiler que había comprado con mi exucio decidimos mudarnos de la Florida y que era hora de disolver nuestra empresa de inversión de bienes raíces visualizar este objetivo fue relativamente fácil ya que en ese momento me encontraba trabajando en aquel negocio de medio tiempo para visualizar esta situación me visualizaba corriendo a través de lo que consistiría mi rutina diaria como inversionista de bienes raíces de tiempo completo me visualizaba conduciendo a la playa para mi hora de poder en una camioneta blindada o una camioneta blanca Ford F-150 con cabina extra y un interior dorado me veía tomando mi silla de playa plegable mi bolsa de libros y el periódico para ojear la sección de clasificados para ver posibles propiedades también me veía en un cierre de venta saludando a los clientes de mano y recogiendo un cheque por las ganancias de una venta una de las cosas más extrañas que me ocurría el 20% de las veces que traté de visualizar esta escena en mi mente fue que en lugar de conducir una camioneta blanca aparecía un Lexus LS 400 blanco tipo perla con corte dorado cuando trataba de ver la camioneta cuando esto sucedía y dejaba de visualizar me preguntaba ¿por qué demonios visualizaba un coche de lujo? ni siquiera puedes transportar placas de yeso en un Lexus así que ¿cómo pretendía ser un inversionista de bienes raíces? no tenía ningún sentido al día siguiente lo visualizaba nuevamente y estaba contento de ver mi camioneta cuarto objetivo estoy en forma y estoy activo me decía estoy en forma y estoy activo más como una afirmación que una visualización en aquel momento ya había completado tres triatlones de Ironman un triatlón Ironman consiste en nadar 2.4 millas hacer un recorrido en bicicleta de 112 millas y un maratón completo de 26.2 millas el entrenamiento requerido para completar de forma exitosa una de estas competencias es como tener un segundo trabajo de tiempo completo así que fue mi objetivo y mi objetivo era estar en forma en el futuro quinto objetivo tenemos nuevos vehículos y son totalmente de nuestra propiedad decía esto como una afirmación y sentía lo bueno que era no tener ningún libro de cupón para las mensualidades de los autos sexto objetivo tenemos dinero disponible para tener verdaderas vacaciones cuando escribí esta afirmación estábamos sin dinero y las únicas vacaciones que nos podíamos permitir era tomar tiempo libre de nuestro trabajo y pasarla en nuestra casa en la Florida para esta visualización nos veía en un viaje de esquiar en Colorado y veía a mi esposa decir cuánto se divertía mientras yo experimentaba un sentimiento de gratitud de verla feliz séptimo objetivo tengo la posibilidad de dar mucho dinero para ayudar a los más necesitados y hacer más cuando escribí este objetivo supe que quería ser un filántropo la razón por la que lo digo es que mi esposa y yo habíamos participado activamente en Habitat para la humanidad lo cual es una gran causa Habitat ayuda a las personas de bajos recursos a pagar un nuevo y bonito hogar que de lo contrario no podrían pagar los propietarios que obtienen estas viviendas pagan por su pago inicial a través de sudor equitativo que a menudo puede llevarles más de un año en completar un sábado por la mañana le pregunté al supervisor de la construcción qué tipos de aparatos electrodomésticos venían incluidos con las viviendas terminadas me comentó que únicamente venían con una estufa y un refrigerador le comenté que mi esposa y yo nos estábamos mudando de una casa a un condominio y que no necesitaríamos nuestra lavadora y secadora y que queríamos donarlos de ser posible el supervisor mencionó que Mary el cual no es un hombre real los podría utilizar ya que era madre soltera con cuatro hijos de hecho nos quedamos a trabajar en su casa aquella mañana caminé hacia ella y le dije que había escuchado que ese sería su hogar ella respondió sí acaso no es precioso entonces le pregunté si le podría interesar una lavadora y una secadora para su nueva casa y que teníamos un conjunto que ya no necesitábamos me cuesta trabajo describir lo que sucedió después Mary gritó sí de la emoción y después me abrazó cuando me abrazó experimenté una sensación de alegría que se adueñó de todo mi cuerpo era como si todo mi cuerpo sintiera algún tipo de zumbido jamás había sentido algo parecido pero si esta sensación significaba ser caritativo quería sentirlo por siempre para visualizar esta meta me visualizaba cortando el listón para la donación de una nueva a una familia a través de Habitat esta nueva casa Habitat sería algo que le daría también felicidad a la familia además me veía que me llamaban para entregarle las tijeras y las llaves a la nueva familia pude sentir ese sentimiento que experimenté al abrazar a Mary y podía ver a personas aplaudir de alegría por la nueva familia cuando visualizaba cuando visualizaba esta situación siempre terminaba con lágrimas de alegría octavo objetivo vivo cerca de la playa y tengo una hermosa casa lo decía como afirmación y experimentaba un sentimiento de gratitud por lo feliz que era al vivir cerca de la playa noveno objetivo soy dueño de una cartera de grandes inmobiliarias también lo decía como una afirmación para reforzar el objetivo número 3 de ser un inversionista de bienes raíces de tiempo completo décimo objetivo los inversionistas me tienen confianza y tengo la capacidad de recaudar grandes sumas de dinero cuando escribí esto solo tenía dos inversionistas quienes eran mis amigos muy cercanos lo decía como afirmación con la sensación de que era absolutamente cierto onceavo objetivo tengo una gran relación con mi esposa lo decía como una afirmación y sentía gratitud por tener a mi esposa Robin en mi vida doceavo objetivo tengo una gran relación espiritual con Dios lo decía como una afirmación y sentía gratitud por todo lo que pasaba en mi vida por las cosas que venían en el camino lo que ocurrió durante los tres años siguientes de escribir esos objetivos fue más que un milagro al escribir esto y al darme cuenta que esta historia me había sucedido me sigue inspirando hasta el día de hoy estuve ahí y aún siento una sensación de desconcierto mientras cuento la historia y la secuencia de eventos que hicieron mis sueños una realidad sin más preámbulos es así como se dio todo en este universo recibí un aviso en el correo diciendo que mi licencia de vendedor de bienes raíces estaba por vencerse y que tenía que tomar una clase obligatoria de educación continua si quería mantener la licencia así que decidí que tendría mucho más sentido dedicarle algunas horas extras para estudiar para la licencia de corredor de bienes raíces y de esa forma podría quedarme con toda la comisión y podría trabajar de forma independiente fue en ese momento cuando se vino a la mente aquella película que había recordado en la playa donde me proyecté como un corredor de bienes raíces y donde estaba muy activo en cuestiones de caridad ahora que era más espiritual comencé a preguntarme si debía haber hecho estos o esto antes me inscribí a las clases y comencé a trabajar para obtener mi licencia estatal de corredor de bienes raíces de la florida con mi licencia de corredor podría abrir mi propia empresa como corredor para adherirme a la película decidí que donaría un 10% de la comisión a cuestiones de caridad un domingo por la tarde en Sarasota en la primavera de 2003 mi esposa y yo nos dirigimos a la costa para almorzar en un restaurante llamado Marina Jack durante el camino me detuve en un cajero automático a sacar 20 dólares conforme conducíamos empezamos a pensar en algunos nombres para nuestro proyecto de caridad finalmente nos decidimos por el nombre Benefactor Realty y entramos en el restaurante para el almuerzo después del almuerzo decidimos caminar frente al parque cerca del mar el cual tenía un número grande de esculturas de gran tamaño mientras caminábamos por la acera un hombre se nos acercó y nos preguntó si le podíamos dar un poco de dinero él necesitaba 8 dólares para poder dormir en un refugio y tener algo para comer y poder ducharse puse mi mano en mi bolsillo delantero derecho y saqué 2 dólares le ofrecí disculpas por no tener más pero nos agradeció amablemente conforme me alejé recordé que había sacado 20 dólares del cajero automático y que estaba en mi bolsillo trasero me volteé y regresé al hombre y vi que otro buen samaritano le estaba entregando un billete de 5 dólares le mencioné que su suerte estaba cambiando y que ahora era 2 por 2 le di los 20 dólares que encontré en mi bolsillo había algo diferente acerca de esta persona él no se vía como los demás indigentes que había visto antes él estaba vestido con ropa de comerciante y tenía los ojos más azules que jamás había visto conforme comenzó a caminar por el paseo marítimo con nosotros nos contó la historia de cómo su novia se había lastimado la espalda en un accidente automovilístico y cómo se había hecho dependiente de los analgésicos me dijo que había intentado quitarle las pastillas y que ella la había enviado a la policía y que le presentó una orden de restricción acusándolo de ser abusivo ahora que no podía regresar a su casa estaba preocupado de quedarse sin hogar para darle esperanza le mencioné la historia de Og Mandino Og alguna vez en su vida fue un alcohólico sin hogar y sin esperanza Og comenzó a leer libros de autoayuda en la biblioteca y se convirtió en un multimillonario un autor bestseller y un conferencista motivacional increíble también le dije al hombre que debería conseguirse una biblia en ese momento sacó de su bolsillo una pequeña nueva versión del nuevo testamento con una portada blanca no sé cómo lo hice pero fui a buscar el versículo del evangelio de Marcos que leo cada día en la playa y como si por arte de magia llegué a la página exacta en mi primer intento le leí el versículo y después fui a buscar el versículo de Mateo que leo en mi hora de poder y nuevamente llegué a la página exacta en mi primer intento le leí ese versículo y después de decirle que todo iba a funcionar le devolví nuevamente su copia del nuevo testamento nos dio las gracias nuevamente y dijo que realmente le habíamos ayudado después de caminar apenas unos siete pasos sentí una cierta energía como la que sucede en esa vieja serie de televisión Highlander el último mortal en Hispanoamérica cuando Duncan McLeod atraviesa por un despertar pude sentir el hormigueo por todo mi cuerpo cuando Mary me abrazó aquella vez en el hábitat todo lo que supe era que toda esa experiencia fue algo extraña por no decir menos también recuerdo preguntarme si eso era una prueba para ver si realmente quería tener una empresa llamada Benefactor Realty y de donar para cuestiones de caridad poco tiempo después abrí Benefactor Realty y comencé a trabajar como corredor inmobiliario de medio tiempo cuando no estaba en mi trabajo temporal afortunadamente la mayoría de las personas quienes buscan alguna propiedad lo hacen durante los fines de semana la tarde de un domingo al regresar de ver un sitio de restaurante en la costa este recibí dos llamadas avisándonos que las dos ofertas que habíamos realizado para un comprador habían sido aceptadas lo cual eran buenas noticias ya que teníamos otra propiedad bajo contrato ese sábado ahora estaba viendo la posibilidad de ganar más dinero en tres días que lo que hubiera ganado en seis meses en mi trabajo temporal mi esposa me miró y dijo Pete ya no puedes permitirte seguir trabajando ahí nos regresamos a casa y me pregunté si realmente debía dejar mi trabajo e incursionar en el negocio de bienes raíces hace casi diez años intenté dejar el ambiente corporativo para abrir un pequeño negocio que no funcionó porque estaba descapitalizado y temía que volviera a suceder a la mañana siguiente regresé a mi oficina para tratar de averiguar qué hacer nunca olvidaré la llamada que cambió mi vida era alrededor de las diez de la mañana un lunes cuando sonó el teléfono de mi oficina era mi buen amigo Bill habíamos trabajado juntos y ambos fuimos afectados por el recorte llevado a cabo por nuestro ex empleador que ahora estaba en quiebra cuando contesté Bill me preguntó ¿qué estás haciendo? pensé que era extraño así que le respondí Bill me llamaste en el trabajo ¿qué crees que estoy haciendo? Bill entonces respondió no me refiría a eso lo que quise decir era ¿en qué estás pensando? ¿estás pensando en hacer algo? le dije que estaba pensando en salirme del hospital y dedicarme a la venta de bienes raíces él me respondió el dinero está ahí el dinero está ahí Bill después me mencionó que estuvo meditando en el lago cercano a su casa cuando un mensaje le llegó del universo diciéndole que me tenía que llamar y darme el mensaje que el dinero estaba ahí estas son cosas que uno no las puede solo inventar como si conseguir tres buenos negocios bajo contrato no fueran suficiente ahora tenía el universo llamándome por teléfono sin ser nadie para cuestionar el universo le envié inmediatamente un correo electrónico a mi director diciéndole que renunciaría a los pocos minutos él me llamó para decirme que estaba muy contento por mí y que sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me saliera para hacer algo relacionado con los bienes raíces después me dirigí a reunirme con mis inversionistas originales y les pregunté si estaban interesados en invertir conmigo nuevamente esta vez iba a ser como una línea de crédito privado para mi nueva empresa estaban emocionados por la nueva oportunidad y me escribieron un cheque en ese instante las palabras de Bill estaban haciendo eco nuevamente y que el dinero en realidad estaba ahí conduciendo de regreso a casa en mi ruta normal esa semana miré al lado y vi un Lexus LS 400 blanco tipo perla con ajuste de cromo y el paquete dorado con un letrero de venta me estacioné y caminé al coche era el coche que se presentaba en mis visualizaciones no era un coche parecido sino que era exactamente ese coche sin dudarlo llamé al número que estaba en el letrero y compré el coche después recibí una llamada de un maravilloso inquilino en una propiedad que estaba en renta ella me llamó para preguntarme si le podía ayudar a encontrar una casa en venta ya que no quería que le dieran un precio fuera del mercado le dije que sí y entonces le pregunté si quería comprar la casa en la que estaba viviendo ella no estaba segura de poder comprarlo pero le dije que le ayudaría con los costos de cierre lo que no me había percatado era que esa propiedad había apreciado casi 35 mil dólares durante un periodo de dos años desde que lo compramos en menos de un periodo de 60 días había abierto una nueva empresa y dejé mi trabajo vendí tres propiedades como corredor vendí la casa que estaba en renta por una ganancia considerable y había pagado todas mis deudas incluyendo dos carros todas las tarjetas de crédito y mis préstamos estudiantiles esto estaba totalmente fuera de serie y me dejó perplejo mi vida había cambiado totalmente para lo mejor cuando escribí esos 12 objetivos no esperaba que sucedieran de esa forma lo tenía y no tenía ni idea cómo iban a suceder lo único que sabía era que mi trabajo era seguir creyendo que todo iba a suceder y dejar que el universo manejara los detalles ese mismo año mi esposa y yo fuimos a nuestras vacaciones de esquí en Breckenridge Colorado y 12 meses más tarde compramos una casa frente al mar con la ayuda del universo sacamos adelante esos objetivos descabellados y claro hubo más el año siguiente y esto seguramente te dejará boquiabierto capítulo 2 ganar el sorteo después de un año increíble en el que todos mis objetivos y sueños se hicieron realidad empecé a pensar que más qué más quería experimentar en mi vida mi vida se había vuelto casi mágica tuve claro que no había nada que no podía hacer o hacer si practicaba mi fe y utilizaba mis técnicas de visualización ser un triatleta y haber completado con éxito cinco carreras de distancia de hierro empecé a contemplar la idea de competir en el campeonato mundial de Ironman en Kailoa Kona Hawaii conocido a menudo como Ironman Hawaii o Kona como se conoce en el mundo del triatlón cualquier persona que haya completado un triatlón de hierro dirá que tener la fortuna de competir en un Ironman de Hawaii es como ganar el Wimbledon el Masters y el Super Bowl todo en uno antes de entrar a mi próxima experiencia de Ironman permítame explicar algunos antecedentes acerca del evento la historia detrás del Ironman el Ironman de Hawaii es una carrera legendaria surgió después que un grupo de atletas bebieron cerveza en una fiesta realizada después de la carrera Wahoo de Relé en 1977 ellos empezaron a debatir qué tipo de atleta era el que estaba mejor en forma obviamente hubo desacuerdos sobre qué atletas estaban mejor en forma algunos dijeron que los ciclistas estaban mejor en forma mientras que otros dijeron los corredores y otros afirmaban que los nadadores eran quienes estaban mejor en forma para poder medirlo en el marcador decidieron ponerlo a prueba así que crearon una nueva carrera que combinaría los tres eventos principales de resistencia que tenían en Wahoo combinaron las 2.4 millas de natación Waikiki las 112 millas de ciclismo alrededor de Wahoo y como si fuera poco agregaron el maratón de Honolulu de 26.2 millas dijeron que el ganador de esa carrera obtendría el título de Ironman el primer triatlón Ironman se celebró en 1978 hubo 15 descabellados y valientes participantes que convirtieron en la primera carrera lo más interesante era que no tenían idea si alguien acabaría la carrera nadie hasta ahora había intentado nadar 2.4 millas y después recorrer en bicicleta 112 millas y terminar con un maratón de 26.2 millas no hubo un tiempo definido para ninguno de los eventos y los finalistas recibirían una estatua Ironman de metal hecha a mano con una tuerca de hierro fundido en forma de cabeza ya que pensaron que una tuerca era algo simbólico que representaría el hecho que tendrían que estar locos para participar en una competencia de esa naturaleza 13 de las 15 personas que iniciaron la carrera recibieron la estatua lo cual era absolutamente increíble en 1982 la carrera se trasladó desde Wahoo a la zona más rural de la gran isla de Hawaii hoy en día existen un sinnúmero de carreras de Ironman en todo el mundo y es tanto un negocio como una marca global cualquier atleta que haya completado alguna vez o competido en un triatlón de hierro le debe mucho a esos pioneros del deporte ahora regresando a mi historia en las primeras carreras de Ironman Hawaii simplemente pagabas una tarifa y podrías participar en la carrera hoy en día existen numerosos triatlones Ironman por todo el mundo y la carrera de Hawaii es donde se celebra el campeonato mundial de la serie por lo general cualquier triatleta en el mundo sueña con competir en esta carrera desafortunadamente ahora necesita ser uno de los triatletas más rápidos del mundo o ser uno de los más afortunados para obtener un lugar en la carrera el no ser uno de los más rápidos del mundo significaba que si iba a competir en Kona tendría que ser uno de los ganadores del sorteo cada año cada año el World Triathlon Corporation quienes tienen los derechos de la carrera realizan un sorteo donde 200 personas de más de 10 mil participantes se les permite participar en la carrera y donde los resultados se publican el 15 de abril después de pensar en la carrera por un mes y con la fecha límite acercándose rápidamente para poder participar decidí poner mis creencias realmente a prueba saqué mi tarjeta de crédito y coloqué mi nombre en el sombrero para el sorteo del campeonato mundial de Ironman 2005 como miembro del club del triatlón de St. Pete Mad Dogs sabía el nombre de muchas personas que ingresaron sus nombres en el sorteo Kona varias veces y que nunca habían conseguido participar supe que si quería resultados diferentes tendría que hacer algo distinto que ellos no habían hecho hasta el momento la diferencia era visualizarlo habiendo visto la cobertura de la carrera en 2004 lo cual tuvo una cobertura increíble decidí comprar el DVD y verlo varias veces con menos de cuatro meses antes de que los ganadores fueran elegidos supe que tendría que tomarlo en serio empecé a ver el DVD un par de veces a la semana y mentalmente corría el Ironman de Hawái en mi mente durante unos 20 minutos cada mañana el DVD era de buena calidad y la manera en la que lo firmaron realmente te hacía sentir como si fueras uno de los competidores algunas de las tomas más memorables fueron el inicio de la natación donde podrías ver a los competidores patear bajo agua frente a ti y podrías escuchar el narrador decir estás en Hawái y estás en el Ironman otra escena que me gustó mucho fue cuando mostraron al líder de la carrera de ciclismo pasar por los campos de lava en el Queen K con la sombra del helicóptero que lo filmaban mientras pasaba por encima del competidor esto fue muy útil para poder crear visualizaciones muy lúcidas también encontré una foto en la parte posterior del Triathlete Magazine que tenía como título Movimientos Nocturnos la imagen mostraba a algunos triatletas altos caminando en la oscuridad sobre el Queen K y una triatleta un poco más bajo y robusto detrás de ellos la leyenda decía a medida que la noche aparece sobre los últimos restos de un día muy largo los triatletas continúan hacia la meta del campeonato mundial del triatlón Ironman en Hawái recorté la imagen y la coloqué en mi libro de la visión soy algo robusto y normalmente al correr suelo pasar mucha gente durante la oscuridad ahora yo era aquel hombre en la foto y visualicé esa escena más veces de las que podía contar antes antes de saberlo era momento en que iban a anunciar los resultados del sorteo me dirigí a la oficina de mi amigo Brian para almorzar su secretaria mencionó que había salido para un corte de cabello y que regresaría pronto de repente miré mi reloj y me di cuenta que era casi el mediodía y que era el 15 de abril era momento del sorteo dios estaba nervioso me senté detrás del escritorio de Brian y utilicé su computadora para ver los resultados en internet mis ojos no lo podían creer el primer nombre en la lista era Pete Adams FL ¿acaso era yo? ¿acaso había otro Pete Adams? los cabellos se me pusieron de puntas y no podía creer que esto estaba sucediendo Brian entró a la puerta unos 10 segundos después de ver mi nombre en la lista le dije mira esto y le señalé la página web pensó que le estaba jugando una broma y que había creado una lista falsa de repente mi celular comenzó a sonar de la nada y numerosos amigos triatletas me estaban llamando para preguntarme si sabía que conseguí entrar al evento en Hawái después dijo no inventes que bien Brian era mi compañero de entrenamiento para un número de Ironmans que corrimos juntos y supo que esto era algo único en la vida ambos estuvimos aturdidos del asombro y continuamos repitiendo como no podíamos creer que esto en realidad estaba sucediendo le llamé a mi esposa para contarle la noticia y ella tampoco lo podía creer la recuerdo decir ¿cómo crees? ¿en serio? oh por Dios Pete eso es impresionante y después su teléfono celular comenzó a sonar con amigos quienes la estaban llamando para contarle la noticia no puedo explicar el enorme sentimiento de agradecimiento que experimenté cuando me enteré de la noticia el universo lo había hecho nuevamente wow estás en Hawaii y en el Ironman seis meses después y justo como en el video me encontraba ahí cargando mis bolsas de transición con el número 813 estampado en mi cuerpo si nunca has participado en un triatlón justo antes del inicio de la carrera sientes como tu cuerpo se pone nervioso y se tambalea de la emoción pero ahora multiplícalo al mil por ciento y es así como se siente estar en la carrera después que nuestros cuerpos fueron marcados nos dirigimos para dejar mis maletas e hice una revisión final a mi bicicleta para asegurarme que las llantas no estuvieran sin aire ahora sentía como una mini eternidad mientras me mojaba con agua y esperaba que comenzara la carrera después se escuchó el disparo y la parte de la natación había iniciado conforme nadaba podía ver los pies nadando en frente de mí mientras escuchaba al narrador en mi mente decir estás en Hawái y estás en el Iron Man era como si estuviera en el DVD de 2004 como si realmente estuviera en el DVD en ese momento realmente comencé a preguntarme si en realidad estaba en Hawái en el Iron Man o si esto era tan solo un sueño que parecía tan real la natación es mi evento más débil así que después de emerger del Pacífico no tuve problemas de encontrar mi bici ya que habían muy pocos en el punto de transición subí en mi bicicleta y fue ahí cuando la adrenalina empezó a consumirme ya que habían personas por todas partes animándonos al inicio del curso de ciclismo había una parte donde estaba mi esposa y amigos quienes me alentaron en dos ocasiones antes de salir de la ciudad después de pasar la esquina caliente por última vez subí por Palani Road y luego por los campos de lava en la carrera Queen K al salir del Queen K y después de pasar el aeropuerto finalmente conseguí un buen ritmo en bicicleta los campos de lava eran muy desolados y nuevamente eran como las imágenes del DVD cuando estás en bicicleta en un recorrido de 112 millas tienes suficiente tiempo para pensar y nuevamente pensé si en realidad estaba ahí o no comencé a preguntarme si estaba muerto y que Dios me estaba permitiendo correr en el cielo y no estoy bromeando al decir esto incluso comencé a preguntarme si estaba en un accidente de bicicleta o si tal vez estaba en una coma o algo similar en una carrera así no tienes oportunidad de escribir mientras estás en la bicicleta así que cuando llegas a rebasar a alguien se supone que uno debe quedarse atrás en un espacio de tres bicicletas de longitud entre los demás corredores ya estando a unas 35 millas en el trayecto en bicicleta me encontré en una sección del trayecto que tenía una serie de colinas estaba tomando turnos con una mujer quien ocasiones nos rebasábamos en una bicicleta verde tipo griffin ella era más ligera que yo así que normalmente me rebasaba en las subidas y al ser más pesado la rebasaba en los descensos esto continuó durante unos 10 minutos y después nos alcanzamos a ver uno al otro y le pregunté ¿en realidad estamos aquí? su respuesta fue sí sé lo que quieres decir es algo surreal al menos no era la única persona en tener esos pensamientos me sentí mejor pero aún así me seguía preguntando si era un sueño comencé a llegar en la ciudad de Howie pronunciado Howie y los vientos empezaron a tornarse muy fuertes eran unos vientos muy fuertes pero en aquel momento pensé que sólo era un viento de frente así que comencé a mirar hacia adelante conforme salía de la ciudad después de parar en la estación de reparaciones y de comer mi almuerzo proporcionado en la carrera es decir jamón cocido y queso blanco tipo cheddar sobre pan blanco como staza amarilla me subí a la bicicleta para regresar a Cona saliendo de Howie me di cuenta que no había viento de cola esperándome en cambio era un viento de frente parte 2 ahora estaba pedaleando a tan sólo 17 kilómetros por hora cuesta abajo debía estar bajando unos 40 millas por hora sobre una colina ahora empecé a preocuparme de llegar a tiempo a la recta final del evento de bicicleta finalmente regresar a Queen Cay y nuevamente a los campos de lava cuando estaba dando la vuelta vi a un corredor con una bicicleta con un sistema de hidratación distinta parecía más como un tanque él aún no había llegado a donde estaban los vientos fuertes en la subida a Howie y sentí pena por él todo lo podía pensar o todo lo que podía pensar era que estaba contento de no haber sido ese pobre hombre no lo sabía en ese momento pero su nombre era John Blaise y era conocido como Blazeman estaba aquí haciendo el Ironman mientras padecía un dolor increíble de una etapa avanzada y mortal de una esclerosis lateral amiotrófica incurable más conocida como enfermedad de Louis Kegreg él tenía un sistema de hidratación especial porque él no podía tomar las botellas en las tasaciones de agua ya que la enfermedad le había quitado su habilidad de agarrar y sostener las cosas John era un portavoz para el ALS y era un ser humano increíble John pudo llegar a la recta final ese día en Kona por desgracia unos años más tarde esa horrible enfermedad cobró su vida y al regreso a los campos de lava todo lo que podía pensar era cuán fácil era salir que entrar conforme monté la bicicleta pude oír un helicóptero acercarse y antes de saberlo estaba sobre mí y la sombra pasó directamente sobre mi bici y yo era exactamente como había sucedido en el DVD de 2004 la única diferencia era que esta vez no era el líder de la carrera la sombra me asustó y ahora casi estaba convencido que no estaba ahí después de más vientos y más millas de campos de lava finalmente regresé a la ciudad la primera persona que reconocí en horas fue a mi esposa quien me estaba animando desde la carretera por debajo del Kona Brewing Company era bueno verla y ella me alentaba diciéndome te ves bien por un momento el dolor en mi espalda cuello piernas y glúteos disminuyó temporalmente y me dirigí al T2 para colocarme mis tenis para empezar a correr el maratón salí de la transición y me dirigí hasta la esquina caliente donde mi esposa y mis amigos estaban alentándome como si iba a ganar esa competencia de hecho me sentí bastante bien y sacudí mis piernas en tan solo unas cuantas millas recorrí un par de vueltas y llegué hasta Alley Drive pasando por isla Lava Java el cual estaba repleta de fanáticos echándonos porras la vista de las olas rompiendo frente a la Lava Java era absolutamente impresionante y sentí mucha gratitud y le agradecía a Dios por permitirme estar en Hawái y participar en el Ironman después de unas cuantas millas vi a Sarah Reinstzen corriendo hacia mí ella era como una estrella de rock con su propio van y un equipo de filmación todos sabían su nombre y se volvían locos para aquellos que no saben quién es Sarah ella fue una leyenda en el DVD del Ironman del 2004 Sarah es una atleta competitiva que de niña tuvo una enfermedad del tejido y le tuvieron que amputar su pierna arriba de la rodilla cuando era muy pequeña en 2004 intentó ser la primera finalista amputada por encima de la rodilla en el Ironman de Hawái si ven su historia en el DVD 2004 era bueno tener unos clínex a la mano porque su historia era muy emotiva en la carrera de 2004 Sarah no logró el tiempo asignado para la sección de ciclismo y no se le permitió continuar en 2005 ella estaba de vuelta en la carrera con una bicicleta equipada de Trek con las palabras este negocio no ha terminado pintado sobre el marco cuando Sarah y yo nos vimos por primera vez supe que lo iba a lograr en esta ocasión ella andaba corriendo a muy buena velocidad con una sonrisa en su cara que hacía todos a su alrededor sentirse bien Sarah sabía que lo iba a lograr así que era tiempo de que disfrutara del viaje finalmente alcancé a Sarah y la rebasé en realidad no quería rebasarla porque me estaba divirtiendo de estar cerca de ella y compartir su gloria cuando la gente le aplaudía a Sarah te sentías bien de tenerla cerca y el dolor se iba de tu mente era casi como una recarga de energía si ella podía estar aquí participando en este evento con solo una pierna no había por qué sentir lástima por su situación después de salir de la ciudad y ver un hermoso atardecer sobre el pacífico comencé a dirigirme hacia el aeropuerto y el infame laboratorio de energía en ese momento del día el laboratorio de energía no estaba ferozmente caliente ya que es bien conocido por los profesionales al pasar a la salida pude ver nuevamente a Sarah era bastante difícil no perderle de vista con el equipo de filmación que la perseguía con micrófonos y reflectores en la mano ahora todo afuera estaba realmente oscuro y me acordé de la foto del triathlete magazine que recorté y que coloqué en mi libro de la visión ahora en realidad era aquel chico en la foto mientras pasaba los demás corredores que ahora estaban caminando ahora lo único que quería hacer era volver a la ciudad antes que me sucediera algún accidente con algún fan entusiasta en una bicicleta de montaña el curso ahora tenía un tono negro salvo las estaciones de ayuda los cuales tenían luces alimentadas por generadores de gas lo único que tenía que hacer era seguir corriendo al siguiente juego de luces donde me encontraría con los voluntarios más buenos del mundo y lo haría mi hogar el mantra ahora era seguir avanzando solo sigue avanzando por fin conseguí salirme de la oscuridad y llegué a las afueras de la ciudad y de regreso a la civilización con cada paso podía oír el locutor y la multitud alentándonos cada vez más corrí hacia Palani y a través de la esquina caliente y me fui hacia la izquierda ahora ahora me encontraba corriendo paralelo a donde estaba la línea de meta y estaba cerca pero aún no llegaba todo me dolía con cada paso de aquella carrera en las mías finales de regreso a alley drive al llegar más cerca recordé el consejo que un amigo mío me dio cuando escuchó que me habían aceptado para participar encona había hecho la carrera unos años antes y él me dijo hagas lo que hagas no corras rápido por el conducto de llegada tómate tu tiempo y disfrútalo nunca lo olvidarás mientras vivas confía en mí las últimas dos mías se sintieron igual que las últimas 24 ¿dónde tendré que dar la vuelta? continué pensando finalmente vi a un oficial de policía parado parado el tráfico y supe que ahí estaba ya era hora pensé y di vuelta a la derecha y corrí cuesta abajo sobre alley drive lo que iba a suceder a continuación fue una de las cosas más memorables que jamás haya experimentado mientras corría por alley drive había niños y adultos corriendo hacia mí mientras me chocaban las manos querían compartir ese momento increíble y se sintió absolutamente increíble al tenerlos ahí finalmente llegué a la entrada al conducto de llegada y pude y pude la meta final he estado en muchas carreras pero nunca he visto nada igual había muchas personas en las gradas gritando y animándonos había gente alineada hombro con hombro en el conducto de llegada en ambos lados gritando y golpeando sus maracas había tanta energía ahí que probablemente uno podría iluminar una ciudad es algo que tienes que experimentar en persona para apreciarlo tomé mi tiempo y corrí hacia los últimos pasos finales de la tolva y finalmente crucé la línea de meta no tengo palabras para describir cómo era era casi como no querer que se acabara ese momento aunque desearas todo el día que se terminara después de cruzar la línea de meta me dieron un ramo de flores que olían increíbles una toalla y mi medalla oficial de finalista un momento después fui recibido por Robin y mis amigos en la línea de meta que querían ayudarme de cualquier forma posible les dije que estaba bien y que lo único que quería era dirigirme a la habitación del hotel para que pudiera tomarme una cerveza bien fría y tomarme un baño caliente mientras me abrí paso entre la multitud de espectadores todos me dijeron buen trabajo o felicidades y todo lo que pude hacer fue darles las gracias gracias a todos los fans gracias a todos los voluntarios gracias a los primeros 15 corredores de 1978 gracias a mi esposa y mis amigos por su gran amor y apoyo gracias a los dioses de la carrera de la gran isla por cuidarme gracias señor por esta maravillosa experiencia que siempre recordaré con gran alegría y gratitud como en el mundo de Ironman todo es posible espero que esta historia te haya hecho un creyente de esta frase capítulo 3 la casa de la visión en la primavera de 2004 mi esposa Robin y yo vimos una historia en el travel channel sobre Breckenridge Colorado una mañana en la playa había escrito en uno de mis diarios que uno de mis objetivos era pasar unas vacaciones de esquí en Breckenridge bajo mi listado de lugares para viajar unos meses más tarde estaba hablando con mi nuevo amigo Doc quien conocí a través de un curso de bienes raíces que vivía en Colorado le mencioné que quería explorar Breckenridge ya que había visto una serie especial por televisión Doc dijo que tenía un tiempo compartido en Breck y que podríamos utilizarlo ya que él creía que no podría ir ese año regresé a casa esa noche y se lo comenté a Robin y de repente corrí a la cajuela de mi coche y encontré el cuaderno de la playa y se lo mostré a Robin estamos disfrutando de nuestro viaje de esquí de Breckenridge los pelos de mis brazos se me estaban parando de puntas estaba funcionando nuevamente al final no aprovechamos el tiempo compartido pero en su lugar reservamos la semana que queríamos antes de la navidad ahora estamos teniendo verdaderas vacaciones regresamos nuevamente a Breckenridge de vacaciones en diciembre de 2006 una mañana al salir en motonieve pasamos por una subdivisión que tenía hermosas mansiones de madera que daban en la cordillera de las 10 millas después de andar en motonieve decidimos atravesar la subdivisión para ver las casas para ese entonces ya entendíamos el poder de la visualización y supe que quería algún nuevo material para mi tablero y libro de la visión manejamos alrededor de la subdivisión hasta que encontramos la casa que pensábamos que tenía la mejor vista tomamos una foto de la casa junto con una imagen de la vista que tenía al llegar a casa un amigo mío los imprimió a color y los coloqué en mi libro de la visión estas fotos representaban para mí un escenario ideal porque si viviéramos en una casa así como nuestro segundo hogar obviamente significaría que éramos muy exitosos lo que visualicé era que realizaba conferencias telefónicas con nuestros administradores de activos y después de las reuniones me tomaba la tarde libre para ir a esquiar o jugar al golf dependiendo de la temporada muchas veces si me encontraba sin poder dormir esto era lo que visualizaba para que se grabara en mi subconsciente antes de volver a dormir probablemente hice esta visualización durante 500 veces en el verano de 2010 decidimos escapar del calor de la florida y trabajar de forma remota en brackenridge colorado encontramos una pequeña cabaña amueblada en renta a través de craigslist que estaba a solo una milla de la subdivisión donde tomamos las fotos en 2006 aquel verano montamos nuestras bicicletas de montaña a través de la subdivisión y tomamos más fotos realmente nos encantó ese verano en colorado por lo que decidimos buscar un alquiler anual después de ir a una clase de yoga en un viernes por la tarde en julio robin volvió a casa para buscar en internet un alquiler anual después de una hora de buscar varios sitios web y no encontrar lo que estaba buscando le sugerí que buscara en craigslist en la segunda página de anuncios ella encontró una casa que sonaba muy interesante ella empezó a mirar las fotos y dijo Pete tienes que ver esta casa caminé a donde ella estaba trabajando en su computadora y cuando miré las fotos me di cuenta que esa era la casa en mi libro de la visión los pelos de mis brazos se pusieron de punta cuando vi las fotos estaba en completo asombro le pregunté a Robin quien era la persona de contacto para el anuncio me dijo el nombre y por alguna razón supe que había escuchado el nombre antes hice una búsqueda del nombre de mi correo electrónico y encontré el nombre de contacto en un anuncio de craigslist para un apartamento de garaje que había solicitado en marzo de 2009 le pregunté a la dueña si podía enviarme algunas fotos del departamento lo hizo y una vez más los pelos de mis brazos se pusieron de puntas cuando miré una fotografía tomada desde una ventana y la vista era casi idéntica a la que tenía en mi libro de la visión ahora me di cuenta que mi casa de la visión surgió no una sino dos veces le respondí al correo electrónico de marzo de 2009 y le llamamos a la dueña y concretamos una cita con ella a la mañana siguiente para ver la casa ella nos dio la dirección física y nos desplazamos hacia la propiedad unos minutos más tarde ya que no podíamos esperar para ver si se trataba de la misma casa cinco minutos después supimos que se trataba de la misma casa como la que tenía en mi libro de la visión no podíamos creer lo que estaba sucediendo realmente a la mañana siguiente a la mañana siguiente fuimos a reunirnos nuevamente con la propietaria para que nos diera un recorrido de la casa la propietaria era muy agradable y nos reunimos por unos 90 minutos para aprender sobre su hermosa casa mientras tomábamos café no sé si pueda describir la sensación de tal admiración y asombro que pasaba por mi mente y mi cuerpo al recorrer la casa mirando por las ventanas y viendo las mismas vistas que había visto en mis visualizaciones era casi abrumador hablamos con la propietaria respecto a una extraña coincidencia de encontrarnos en dos ocasiones en Craigslist en dos años y a través de dos anuncios diferentes no le mencionamos sobre las fotos del 2006 el tablero de la visión o las visualizaciones de realizar llamadas de conferencia con los gerentes de activos etc nos preocupaba que pensara que estábamos delirando y que habíamos dejado de tomar nuestros medicamentos o algo así le dijimos que nos interesaba y le pedimos que nos enviara una aplicación después nos retiramos para andar en bicicleta por las montañas de Colorado Springs y el resto del día nos preguntamos si lo que había sucedido realmente había ocurrido era tan increíble que era casi difícil de comprender demostró que la visualización creativa funcionaba que realmente funcionaba esas experiencias se hicieron manifestar y no tuvieron nada que ver con la fe o las coincidencias o cualquier otra cosa todos tenemos el poder de crear la vida y las circunstancias de nuestras vidas que deseamos espero que mis experiencias te sirvan de inspiración capítulo 4 la física cuántica y la energía la física cuántica es un tema muy complicado y honestamente no puedo decir que soy un experto en el tema en vez de hacerlo en una discusión técnica sobre la teoría cuántica prefiero simplificarlo en resumen todo en nuestro universo al dividirse en bloques pequeños se torna en energía todo lo que ves sientes pruebas etcétera se compone enteramente de energía quizá nunca lo hayas pensado antes pero uno también está compuesto de energía si observas tu cuerpo a través de un microscopio muy potente verás que también eres energía al llegar al nivel más pequeño para llevarlo un paso más allá tu espíritu o alma cualquiera con la que te sientas más cómodo también es energía en este caso se trata de energía divina ¿será una onda una partícula? física cuántica es el estudio de partículas subatómicas los bloques de construcción más pequeños de una materia y cómo reaccionan una de las cosas más fascinantes que descubrieron los científicos es que cuando midieron las partículas subatómicas dependiendo de la prueba realizada el resultado fue que la partícula podría ser una partícula o una onda en realidad era una amplitud de probabilidad por lo que era simultáneamente tanto una partícula como una onda por si eso no era lo suficientemente extraño ellos después de realizar más experimentos concluyeron que el observador afectaba el resultado del experimento sólo a través de la observación lo verdaderamente increíble que esto demostró fue que los pensamientos afectaban los resultados de los experimentos por lo tanto los pensamientos eran en realidad cosas reales que contenían energía para darle forma al resultado lo que esto nos enseñó fue que todo el universo está compuesto de esta energía y que los resultados podrían ser manipulados por nuestros pensamientos en este nivel de energía es a la que estamos conectados el cual también se refiere al nivel de creación en el universo capítulo 5 todo está en tu mente tus pensamientos son cosas y también son creativos por naturaleza desafortunadamente casi todos en el mundo no nos damos cuenta que compartimos la creación a través de nuestros pensamientos muchas personas creen que viven una vida predeterminada guiada por el destino y que simplemente no se deben dejar llevar por él nada podría estar más lejos de la verdad para hacerlo un poco más claro imagina que eres tanto el personaje principal como el escritor de la película de tu vida el guión está escrito por tus pensamientos que posteriormente atrae las escenas en tu película personal titulada tu vida si actualmente no te gusta la forma en la que la escena de tu vida está proyectándose reescribe el guión para cambiar la escena muchos guionistas desafortunadamente sufren de bloqueo mental al escribir la siguiente escena como guionista puedes crear cualquier película de tu vida mientras crees que lo puedes hacer es un acrónimo en inglés que significa garbage en garbage out o bien basura dentro basura fuera llevamos esto al reino del pensamiento si usted tiene pensamientos negativos de forma continua usted verá resultados negativos en su vida no es por casualidad sino por la ley de la naturaleza una de las cosas más dañinas que nuestra mente puede hacer si no estamos atentos a vigilar nuestros pensamientos es crear lo que llamo la espiral descendente en la espiral descendente los pensamientos de miedo generan más pensamientos de miedo y en su mente todo me empeora es casi como una festival de miedo que ocurre de forma cronológica como resultado de malos pensamientos ejemplo de una espiral descendiente un ejemplo de esto podría ser un vendedor que se preocupa por lograr su cuota el vendedor comienza a pensar ideas como la siguiente si no alcanzó mi cuota me van a despedir y no tendré trabajo si pierdo mi trabajo entonces no podré encontrar otro al no poder encontrar otro trabajo perderé la casa cuando pierda la casa perderé a mi familia y nadie jamás me amará después no tendré hogar y después moriré y en el espacio en blanco solo ahora la película se intensifica en una verdadera tragedia y el vendedor sentirá como si todo esto en realidad está ocurriendo el estrés de estos pensamientos negativos entonces podría traducirse en la pérdida de ventas debido a la reducida eficacia por el insomnio el problema con estos espirales es que pueden tornarse fuera de control y el verdadero estrés te comerá vivo si estos pensamientos no se cancelan pueden convertirse en una profecía autocomplida a través de resultados negativos atraídos por tu vida cuando tu mente empieza a tratar de jugar la espiral inmediatamente deberás de decir con toda tu fuerza alto tú eres quien está en control de lo que piensas y no serán cosas como esas punto recuerda que nada bueno puede surgir de pensamientos negativos así que decide alejarlos de tu vida barreras de pensamientos y creencias equivocadas no es mi intención darle a todos una excusa preestablecida sobre por qué no viven la vida de sus sueños por lo que les diré a continuación la verdad es que desde el momento en que naciste hasta hoy has estado sujeto a que te laven la mente este lavado de cerebro se está va llevando a cabo cuando aún no te dabas cuenta que estaba ocurriendo podría haber sido positivo pero lo más probable es que recibiste comentarios negativos lo más probable es que la mayoría o la mayor parte del lavado de cerebro que recibiste provino de tus padres y continuó siendo administrado por tus familiares amigos comunidad religión educación formal etc fuiste bombardeado con información negativa los cuales te convenciste que eran verdaderos ya que te los decían tus padres quienes suponen lo saben todo ¿correcto? desafortunadamente las mentes jóvenes son fácilmente envenenadas por las creencias equivocadas de una persona que aman la mayor tragedia es que estas faltas creencias continúan existiendo en algún nivel en su mente el ejemplo más común que escucho regularmente es no puedo ser tener o hacer lo que verdaderamente quiero porque pregunta ¿cómo lo sabes si nunca lo has intentado? respuesta solo sé que no puedo porque ahora que ya eres mayor es hora que abandones las creencias limitantes que tienes que tienes en la cabeza como resultado de tu vida hasta ahora si tus padres o quien sea te inculcó la creencia que no puedes ser o tener algo deja esas creencias ahora otra creencia imperfecta común que muchas personas tienen es que de alguna manera no son dignos de tener la vida de sus sueños ¿de dónde viene esa idea? no te está sirviendo así que deja esa idea que no puedes inmediatamente no eres digno de fuiste enviado a esta experiencia para vivir la vida de tus sueños y recibiste la libertad de lograrlo las creencias limitantes a menudo son tan fuertes que impiden que las personas incluso lo intenten ¿qué te has dicho en el pasado que no podrías hacer? sé honesto todos hemos hecho esto muchas veces en el pasado lo pasado es lo pasado así que dejemos ese bagaje mental que te ha agobiado durante tantos años y continúa adelante cuanto antes lo logres pronto tu vida cambiará para lo mejor estás trabajando con un universo de infinitas posibilidades y recursos no vives en un mundo de carencias o recursos limitados puede que así te parezca en el fondo pero esa no es la verdad la verdad es que cuanto más tienes más habrá el universo se expande constantemente y todos pueden tener lo que desean si creen que pueden y si están dispuestos a poner de su parte ¿en qué debería pensar? esa es una buena pregunta y la respuesta es directa deberías pensar en lo que quieres en tu vida y no preocuparte por lo que no quieres en tu vida estoy seguro que has escuchado la frase cuando llueve truena lo que quizás no te has dado cuenta es que es un ejemplo comprobado de la ley de la tracción en acción como ejemplo supongamos que tu coche sea descompuesto lo cual resulta en una reparación costosa después de pagarle al mecánico regresas al coche y lo único que puedes pensar es ¿qué tan quebrado estás ahora? 10 minutos después suena tu teléfono celular y es tu esposa diciéndote que el aire acondicionado dejó de funcionar con temor empiezas a preocuparte por ¿cómo podrás pagarlo? después te das cuenta que el tráfico enfrente de ti se ha detenido y te haces de reversa y de pronto has dañado ambos vehículos al día siguiente tu jefa te pregunta ¿por qué necesitas un anticipo de tu cheque de pago? y tú le respondes ya sabes lo que dicen cuando llueve truena lo que piensas y te enfocas se presentará en tu vida así que lo que tienes que preocuparte es que esas cosas coincidan con lo que quieres en tu vida si quieres más dinero tienes que pensar que ya tienes suficiente y que estás bendecido en abundancia si esta es la primera vez que has escuchado esto puede sonarte delirante pero no es así la sensación en este caso es una vibración enviada a través de tus pensamientos hacia el universo un desajuste en la vibración se corregirá con el tiempo por el universo en este caso puede ser la escasez de dinero de manera temporal si te niegas a la apariencia y te mantienes firme en tu creencia que tienes suficiente el universo traerá las circunstancias necesarias para que coincidan con tu vibración el universo puede hacer esto de infinitas maneras una de las cuales puede resultar en tener un cliente que te dará un gran negocio o de la nada recibes un cheque del tío Bob que acaba de vender su compañía por 10 millones y se siente generoso o se te ocurre una idea de un millón de dólares sobre un invento en el que estabas trabajando para las personas en el exterior esto puede verse como simplemente buena suerte sin embargo no existe tal cosa como buena suerte o mala suerte solo hay pensamientos positivos y negativos estas experiencias que tienes ya sean positivas o negativas atraerán buenas o malas circunstancias que aparecerán en tu vida realizaremos algunos ejercicios en el capítulo 8 que te ayudarán a definir qué es lo que realmente quieres una vez que lo hayas definido entonces los elaboraremos para crear las técnicas que utilizaremos más adelante en el libro capítulo 6 sentimientos y gratitud en pocas palabras uno atrae cosas similares por lo tanto deberás hacer un buen trabajo supervisando tus actuales pensamientos ya que te llevarán a sentir bien o mal piensa en tus sentimientos como un sistema de alerta temprana para lo que estás pensando si te sientes mal acerca de algo y continúas enfocándote en ello amplificarás ese sentimiento al amplificar ese mal sentimiento atraerás más de esas cosas que te harán sentir mal en tu vida y eso no te será favorable al tener más y más cosas negativas a tu vida de las cuales te harán sentir mal uno de los mejores ejemplos que he escuchado sobre la ley de la atracción es la siguiente imagina que el universo es una empresa gigante de pedidos por correo y la forma en que realizas tus pedidos es a través de tus pensamientos por otra parte imagina que hay un empleado de envío quien está completando tu pedido el empleado no sabe si el tamaño 8 te cabrá lo único que él sabe es que eso fue lo que ordenaste por lo tanto debe ser el tamaño que quieres a veces estos pedidos son enviados con bonificaciones lo cual podría ser muy bueno o malo según lo que estemos pensando lo bueno de todos los pedidos que hemos realizado es que pueden cancelarse antes de ser enviados a través de un cambio en nuestra forma de pensar los mejores pensamientos que deberíamos pensar son aquellos que nos dan una sensación de gratitud a través del sentimiento de gratitud le decimos al universo gracias cuando sentimos gratitud nos conectamos directamente con la energía de la fuente a través del amor lo cual es la fuerza más poderosa de nuestro universo al expresar un verdadero sentimiento de gratitud hacia el universo estás haciendo más que dar gracias por tus bendiciones también estás preparando la base para que más cosas buenas te lleguen a tu tiempo y espacio para que existan más cosas por las cuales agradecerás cuando expresas gratitud por las cosas que aún no se han presentado en tu vida eso llega a ser más poderoso ya que los has convertido en un objetivo y en una forma de oración uno de mis pasajes favoritos de la biblia que aborda este tema es el libro de marcos 11 23 14 cuando jesús menciona porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte se removido y serás arrojado al mar y no dudará en su corazón sino que creerá que las cosas que dice vendrá a pasar él tendrá todo lo que dice por eso te digo todo lo que deseas al orar cree que lo recibes y se te darán esa es una de las declaraciones más poderosas jamás contadas sobre cómo crear lo que sea que deseas experimentar Jesús nos está diciendo cómo crear milagros en nuestras vidas muchas personas equiparan la palabra milagro a algo que es increíblemente inmenso por ejemplo tomar algunos peces y trozos de pan y alimentar a miles de personas no es a lo que me estoy refiriendo en lo absoluto un milagro puede ser que experimentes un accidente automovilístico terrible y sales librado sin un rasguño otra podría ser obtener un resultado negativo de una prueba de laboratorio médico o que surja dinero de una fuente inesperada cuando más lo necesites todo esto son milagros pero en una escala más pequeña que partir el mar rojo el proceso que describí arriba como agradecer por cosas que aún no han ocurrido los pone en acción una de las cosas más importantes que debemos abordar aquí es no estancarse en los cómos no tienes por qué saber cómo se manifestará el milagro todo lo que necesitas hacer es creer que pasará y agradecer por ello desde ahora si piensas o te preocupas sobre cómo pasará o qué tal si no pasa lo que haces es alejar ese pensamiento y pones en resistencia a que el evento se manifieste en tu vida los cómos déjaselos al universo que los resuelva por ti el universo conecta todas las circunstancias que conducen al cumplimiento de tu milagro así que mantente fuerte del camino y deja que el universo haga su trabajo por cierto amarás los resultados capítulo 7 pide y se te dará y tu papel como co-creador han habido numerosos libros incluidos este y recientemente una película sobre la ley de la atracción y el proceso de creación pide cree y recibirás se nos dijo hace más de dos mil años por Jesús y fue registrado en la biblia en el libro de Mateo 7 7 8 pide y se te dará busca y encontrarás llama y se te abrirá por cada uno que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá una pregunta que quizá quieras hacerte es ¿por qué después de todo este tiempo todavía no se te ha dado? mi creencia personal es que muchas religiones le han dicho a muchas personas que de alguna manera Dios está separado de ellos que no son dignos y si no sigue nuestro dogma pasarán el resto de sus días en un lugar caliente y el cual no es la Florida de hecho nada podría estar más lejos de la verdad hay una parte del creador dentro de ti y tienes el poder de crear milagros en tu vida escribí este libro para transmitirte este mensaje y compartir las técnicas que he usado con éxito para crear los milagros en mi vida una de las cosas que creo que muchos libros no consiguen transmitir es tomar acción a esto lo defino como el pedazo del co-creador en tu papel como co-creador habrán una serie de obligaciones que están asociadas con este papel como las siguientes decidir qué es lo que quieres por qué lo quieres y ser capaz de desearlo creer que tienes el poder dentro de ti para crear cualquier cosa necesitarás atravesar por esa sensación de ya tenerlo necesitarás tener gratitud y creer que ya está en tu camino necesitarás evitar cualquier persona que te dice por cualquier razón que no puede ser o hacer o tener lo que deseas necesitarás poner en práctica las técnicas que te voy a compartir a diario hasta que recibas lo que quieres si hay alguna habilidad que necesitas adquirir para lograr lo que quieres deberás tomar medidas concretas para adquirirlas necesitas comprometerte de forma permanente para eliminar la procrastinación de tu vida necesitarás alejarte de los cómos y dejárselos al universo el universo se reordenará para hacer que tus milagros sucedan no necesitas saber cómo sucederán necesitarás desarrollar la habilidad de resistencia ya que este es un viaje de toda la vida y habrá momentos en los que puedas dudar que todo esté funcionando si cumples tus deberes como co-creador tendrás todo lo que deseas tener el universo se encargará de ello capítulo 8 definiendo la vida de tus sueños tres preguntas no tan fáciles pregúntate a ti mismo qué sería de ti si no hubiera nada que no pudiera hacer qué haría si no hubiera nada que no pudieras hacer qué tendría si no hubiera nada que no podrías tener estas no son preguntas filosóficas sino preguntas muy importantes muy profundas y muy personales estas no son preguntas que puedas responder rápidamente a menos que ya te lo hayan preguntado y respondido anteriormente las respuestas a estas preguntas te dirán lo que realmente deberías estar haciendo con tu vida no es momento de pensar pequeñeces así que me gustaría que respondieras estas preguntas que son tan grandes y que te ocurrir estarás tan impresionado que jamás lo podrías creer aún en tus sueños más descabellados cuando trabajes en la respuesta de estas preguntas no dejes que tu mente te diga cosas como no lo puedes hacer o nunca lo tendrás tu mente simplemente está pensando en tonterías así que dile que se calme los por qué tómate el tiempo necesario para responder estas preguntas y siéntete libre de agrandar tu pedido si lo puedes imaginar lo puedes tener una vez que hayas anotado tus principales objetivos de vida quiero que escribas cada uno en la parte superior de una hoja de papel por separado a continuación quiero que escribas en la parte de abajo todos los motivos de por qué ese objetivo es tan importante para ti y junto a cada uno de esos motivos quiero que escribas el sentimiento que asocias a ese motivo tus sentimientos son las verdaderas razones subyacentes por las que quieres lograr esos objetivos esto es algo bueno porque si profundizas lo suficiente encontrarás que la respuesta en su forma más simple es el amor porque con el amor surge la pasión y esa es una poderosa fuerza de atracción en nuestro universo escenario ideal una vez que hayas completado tu lista quiero que te tomes unos minutos e imagina que ya han transcurrido cinco años y que todo en tu lista se ha tornado en una realidad y que es ahora tu actual realidad mírate proyectado en esa película en tu mente con todas las cosas hechas realidad cuando estés listo toma una libreta y escribe en detalle cómo se ve y cómo te hace sentir realmente esta escena absorbe todos esos increíbles sentimientos asociados con esas cosas que se han tornado realidad en tu vida ¿se siente bien esa sensación? de ser así felicidades acabas de definir tu escenario ideal también conocido como resultado final ahora no sólo tienes un destino para tu viaje sino que ya sabes cómo sentirá al lograrlo ahora que ya lo tienes es momento de aprender las técnicas que traerán tu escenario ideal a tu realidad junto con todos esos sentimientos que lo acompañan capítulo 9 estableciendo objetivos la importancia de tener objetivos no debe ser exagerada en el camino de conseguir la vida de tus sueños cuando hablo de objetivos no me refiero a esas resoluciones de año nuevo donde las personas deciden perder peso y van al gimnasio durante sólo dos semanas me gusta pensar que los objetivos son similares a los marcadores de millas en una carrera hacia tu destino en este caso ese destino es ese escenario ideal o la vida de tus sueños una de las mejores cosas al establecer y alcanzar tus objetivos es que te coloca como un participante activo en crear aquello que deseas si quieres tener la vida de tus sueños necesitarás tomar acciones sueños con fechas límite otra forma de pensar sobre los objetivos es pensar en ellos como si fueran sueños con fechas límite muchas personas tienen miedo de establecer objetivos ya que inmediatamente comienzan a tener pensamientos como qué pasará si no sucede y cómo me sentiré si esto te suena familiar tendrás que convertir esos sentimientos sobre objetivos y dejar todo lo demás en el pasado otro error que muchas personas cometen es que establecen un objetivo pero no establecen una fecha límite para lograrlo cuando esté listo no es una fecha límite es una táctica de postergación para evitar tomar las acciones requeridas digamos por ejemplo que tu objetivo es completar ese título universitario un día que comenzaste pero que nunca terminaste por alguna razón lo primero que debes hacer es descartar esa tontería de un día y establecer un plazo para obtener ese título también deberás tomar medidas inmediatas como ordenar tus boletas de calificación completar la solicitud y registrarte para las clases tan pronto como realices esto te estarás moviendo en la dirección de alcanzar tus sueños y lograr tus objetivos hechos no palabras tengo un excelente ejemplo de esto sobre mi experiencia personal que me gustaría compartir en diciembre de 1988 trabajé como obrero de construcción en la unión de obreros en Boston en un sitio de excavación el clima ese día en particular fue pésimo medio lluvioso y medio nevando al mismo tiempo estaba en mis 20 y estaba trabajando con otro trabajador que tenía alrededor de 50 años los dos estábamos moviendo grava con ropa de lluvia amarilla y todo estaba de mal en peor la grava estaba húmeda y pesada y por la mañana durante el descenso de café toda la parte inferior de mi espalda me dolía después del breve descanso regresé al montón de piedras intentando sobrevivir hasta el almuerzo nunca olvidaré ese día mientras viva nos estábamos turnando para quitar la grava con palas cuando de repente me miré en horror y me estaba viendo proyectando en 30 años me golpeó como un martillo qué demonios estoy haciendo tengo que hacer algo al respecto y lo tengo que hacer ahora durante el resto del día trabajé mi plan de acción mientras andaba con la pala era momento de regresar a la escuela había asistido a un colegio comunitario brevemente por cuatro años antes y me salí antes del final del semestre para ganar mucho dinero en la construcción decidí tomar el siguiente día libre de trabajo para poder visitar la universidad y ver si me dejarían regresar dijeron que no había problema y me dieron una aplicación y el catálogo del curso para la primavera después le llamé a uno de mis amigos para obtener el número de uno de sus amigos que era gerente de turno en una planta de desechos peligrosos para ver si podía o había alguna vacante nocturno mi momento no podría haber sido mejor él me dijo que estaba buscando un par de personas y me contrató en el momento esta primavera y empecé a tomar clases de medio tiempo como estudiante de primer año en el colegio comunitario al mismo tiempo uno de mis amigos era un estudiante de primer semestre en el tercer año que realizaba un estudio cooperativo en una firma de valores cinco años más tarde obtuve mi licenciatura y dos años después obtuve mi grado de maestría en ciencias después de siete años mi amigo aún estaba en su tercer año y hablaba de tomar clases para completar su carrera y yo me había graduado en dos ocasiones la principal diferencia fue que tomé acciones inmediatas en lugar de simplemente quedarme hablando sobre ello cuando te comprometas y actúas el universo hará todo lo posible por ayudarte a alcanzar tus objetivos palabras no pensamientos tus objetivos deben ser escritos y deberás revisarlos diariamente en pocas palabras si no están escritos significa que no los tienes escribirlos te obliga a definir claramente lo que quieres para que tu mente subconsciente te ayude a lograr esos objetivos y también deberán ser claros al escribirlos puedes darle instrucciones claras a tu subconsciente personalmente sugiero que los tengas enmicados en una tarjeta para que los puedas tener contigo en todo momento lo que encontré útil y que agregó poder a mis objetivos es que agregué algunas oraciones cortas al lado opuesto otra técnica que he usado en el pasado es reescribir en mis objetivos todas las mañanas cuando haces esto sientes como si estuvieras reforzando tu compromiso para lograrlos ¿crees en ellos? también deberás creer en tus objetivos no confundas esto con tener una idea sobre cómo van a aparecer en tu vida no es lo que estoy tratando de decir lo que estoy diciendo sin embargo es que si estableces un objetivo muy grande uno que está más allá de tu alcance o lo que tu mente pueda pensar quizá no es lo adecuado para ese momento lo que sucederá es que no podrás lograr la sensación de haberlo logrado a medida que establezcas objetivos y los logres ganarás impulso y establecerás metas cada vez más grandes una de las formas en que puedes aumentar el tamaño de tus objetivos es trabajar en tu fe si realmente crees con gran certeza que tus objetivos ya se han cumplido puedes pedir prácticamente cualquier cosa porque serás imparable el por qué es tan importante como el qué al crear tus objetivos asegúrate de saber por qué los quieres lograr las razones por las que deseas cumplir esos objetivos deberán ser poderosas si no son poderosas no podrás generar un deseo poderoso para que se cumplan lo cual es necesario este deseo ardiente también se le conoce como pasión si no tienes pasión por lo que quieres en pocas palabras no sucederá porque la energía no estará ahí al tener pasión por conseguirlo podrás generar esos sentimientos fuertes de gratitud para que lleguen a tu vida antes de tiempo este es un paso crucial en el proceso de decretarlo en el presente por último al escribir tus objetivos deberás reescribirlos en tiempo presente lo que quiero decir es que al escribirlos escríbelos como si ya se te presentaron supongamos que uno de tus objetivos es terminar la universidad deberías escribir ese objetivo como soy un egresado de la universidad en lugar en lugar de voy a terminar mi carrera la diferencia entre las dos afirmaciones puede parecer sutil pero es enorme el primero lo pone en el presente como si ya lo hubieras alcanzado mientras que el segundo lo coloca como una posibilidad en el futuro todos tus objetivos deberán estar escritos en el ahora y como si ya fueran una realidad al hacerlo de esta forma podrás generar la creencia y el sentimiento de gratitud por lo que ya se está realizando capítulo 10 libros y tableros de la visión si has leído los capítulos anteriores de este libro estoy seguro que te interesará lo que tengo que decir sobre los tableros mi experiencia personal ha sido casi milagrosa cuando miro en el pasado sobre lo que he incluido en mi libro de la visión y que se ha manifestado en mi realidad si esta es tu primera vez en que te expones a los tableros y los libros de la visión te daré una explicación rápida sobre cómo crear uno después te contaré cómo los utilicé de forma exitosa para manifestar las cosas a mi realidad elaboremos uno lo primero que deberás hacer es crear una lista con los objetivos que te apasionan una vez que hayas hecho esto el siguiente paso será recopilar imágenes de cómo se ven al lograr esos objetivos por ejemplo supongamos que tu objetivo es llevar a tu familia a unas vacaciones a Disney lo que podríamos hacer es conseguir algunos folletos de marketing de Disney los cuales están llenos de fotos de familias disfrutando de un buen tiempo en el parque y recortar las imágenes de las familias divirtiéndose es preferible contar con más de una imagen ya que te dará más material para trabajar una vez obtenidas estas fotos los podrás pegar a un libro o un tablero o ambos tómate tu tiempo en hacer esto y asegúrate de encontrar las mejores imágenes que puedas recuerda que estamos hablando de tu vida y decir esto está bien no es suficiente así que asegúrate de encontrar fotos que puedas ver y que generen ese sentimiento de haber logrado lo que las imágenes representen la fe y la creencia son una parte crucial del proceso de manifestación así que recomiendo encarecidamente encontrar algunos versículos espirituales que resuenen contigo y los agregues también en mi libro de la visión tengo algunos poderosos versículos de la biblia que escribí en mi computadora y los imprimí después los inserté en fundas transparentes y luego los coloqué en una carpeta de tres anillos lo que mejor me funcionaba fue alternar las páginas de versículos con las páginas de las imágenes por cierto no dudes en personalizar tu libro a tu gusto dentro de tu libro también tendrás escritas todas tus metas los cuales deben estar escritas en tiempo presente una buena forma de hacerlo es escribirlas como afirmaciones o como afirmaciones yo soy supongamos que eres soltero y tu objetivo es tener una relación amorosa podrías escribir tu objetivo como estoy tan feliz de tener una relación amorosa lo importante a destacar una vez más es que la declaración debe darte la capacidad de tener la sensación que en realidad ya lo tienes debajo de esa afirmación podrías incluir una foto de una pareja sonriendo que al parecer están pasando un momento maravilloso al terminar tu libro de la visión deberá verse como una representación de la vida de tus sueños a medida que las imágenes de tu libro se conviertan en su realidad los cuales les prometo que así será muévalas al reverso de tu libro de esta forma cuando los veas en el futuro reforzará por completo el hecho que eres un co-creador y que tienes el poder de manifestar cosas en tu realidad ahora que has creado tu libro de la visión será hora de usarlo el libro de la visión es realmente una herramienta que puedes utilizar para crear la sensación que has conseguido la vida de tus sueños en esta etapa ya habrás definido qué es lo que quieres tener en tu vida ya sabrás por qué lo quieres y tienes una verdadera pasión para que ocurra en tu vida tener fotos de cómo se ve en el presente es muy poderoso no puedo explicarte exactamente cómo funciona todo lo que puedo decir es que cuando combinas esto con la visualización quedarás impresionado por los resultados capítulo 11 visualización creativa y manifestación antes de explicar cuán poderoso considero que el proceso de visualización es para la manifestación permíteme explicar de qué estoy hablando el proceso de visualización es usar activamente tu imaginación para crear la película en tu mente de cómo se verá la vida de tus sueños y cómo se siente al hacerlo de forma efectiva podás crear una visualización que le parecerá tan real como los sueños que experimentas al dormir ahora te guiaré sobre las técnicas que practico y si deseas aprender más te sugiero leer un excelente libro titulado visualización creativa por Shakti Gawain aprendí la técnica de burbuja rosada que analizaré más adelante directamente del libro el proceso de visualización paso a paso una de las cosas que deberás dominar para tener visualizaciones realmente buenas es la capacidad de aquietar tu mente a través de la meditación si eres nuevo en la meditación no te preocupes no tienes que preocuparte por tomar un avión al tibet para aprender sobre ello es más simple de lo que piensas pero te sugiero leer más sobre el tema para empezar necesitarás relajarte apagar tus pensamientos externos y llevar tus ondas cerebrales a un estado conocido como alfa en alfa estarás completamente relajado pero aún despierto alfa se puede describir mejor como el estado en el que uno se encuentra justo antes de dormir en ese nivel estás muy relajado pero aún puedes controlar tus pensamientos una de las técnicas que utilizo para entrar en alfa es sentarme en una silla cómoda cerrar los ojos y relajarme y luego contar hacia atrás de 15 a 1 de hecho veo los números y me relajo cada vez más a medida que cuento hacia atrás finalmente al llegar a 1 llego al estado alfa y estoy completamente relajado una vez en alfa puedes comenzar tu proceso de visualización cuando empecé a practicar la visualización por primera vez entraba en alfa imaginándome una luz blanca una vez en alfa puedes comentar su proceso de visualización cuando empecé a practicar la visualización por primera vez entraba en alfa imaginándome una luz blanca pasar sobre mi cuerpo desde el cielo hasta el centro de la tierra y que entraba y salía y con cada respiro sentía esa conexión con el universo. Una vez en este nivel iniciaba con mi proceso de visualización, el cual duraba entre 5 y 10 minutos, mientras entraba en mi vida de los sueños o escenario ideal donde todos mis objetivos se habían manifestado. Una nota importante que me gustaría añadir aquí es que al estar en el escenario ideal no visualices cómo es que llegará tu vida, por lo contrario, disfruta estar en este estado donde lo has conseguido un resultado final. Una de las cosas más importantes que debes tener al visualizar es la capacidad de generar la sensación de alegría y amor que se ha tornado una realidad y disfrutar de esa buena sensación. Vivimos en una sensación de universo y estos buenos sentimientos atraerán más experiencias para que tengas buenos sentimientos. Eventualmente estos buenos sentimientos serán acompañados por la manifestación real del resultado final en tu realidad que ahora estás visualizando. Antes de salir de tu meditación, imagina el escenario ideal ahora rodeado por una burbuja color rosa y entra en una sensación de total alegría y gratitud con el universo por traértelo. Lo siguiente que deberás hacer es ver flotar la burbuja color rosa más y más, cada vez tornándose más pequeña conforme se eleva a los cielos y finalmente desaparece. Ahora lentamente abre los ojos y date cuenta que has hecho tu parte y que el universo te lo traerá. Siente y date cuenta que esto es sin duda una realidad. En la técnica de la burbuja roja o rosa descrita hace poco, el color rosa se asocia con el amor, que es la fuerza más poderosa en el universo. La burbuja, voltando hacia los cielos, representa desprendimiento de los resultados, por lo que no te preocupa si se tornará una realidad porque sabes que es verdad. Mis éxitos personales personales. Personalmente no puedo decirte cuán poderoso es el poder de la visualización creativa. Mi creencia personal es que cuando practicamos las técnicas estamos realmente operando como creadores con el universo y actuando en el campo de infinitas posibilidades donde todo puede crearse. Habrá un tiempo de retraso entre practicar tus ejercicios de visualización y cuando las cosas que desees aparezcan en tu realidad. Si fueras alguien que pudiera funcionar en el nivel de vibración de Cristo o Buda, el tiempo de espera sería mucho más corto. Lo más importante que tienes que hacer es creer con fe que se han realizado y que está en camino hacia ti y que es sólo cuestión de tiempo que aparezca en tu vida. Lo mejor es cuando aparezca en tu vida sin darte cuenta. Cuando miras hacia atrás a veces podrás conectar esos puntos. Un gran ejemplo de esto es cuando lo que parecen ser desafíos en nuestras vidas, a veces los desafíos son precisamente parte del plan del universo y son realmente eventos necesarios para crear las circunstancias de nuestros sueños a que se manifiesten. No nos damos cuenta de ello porque no somos capaces de ver detrás de la cortina para ver cómo se está llevando a cabo. No te decepciones por confundir los desafíos sino que está trabajando perfectamente a tu favor. Cuando tus sueños se manifiesten porque así será, verás que era parte de un plan maestro para llegar a donde querías estar, hacer o tener. Actuando como creador y a través de la visualización creativa continuó manifestando milagros en mi vida. Si regularmente practicas la visualización, los milagros aparecerán en tu vida. ¿Y a poco no se te hará sentir bien? Necesito hacerle consciente de algo antes de cerrar este capítulo. A veces, por cualquier razón, habrán días en los que se te hará difícil entrar en ese estado y tendrás dificultad para visualizar. En ciertas ocasiones, esto también me llega a ocurrir. No te preocupes por eso. Cuando esto ocurra y así será, trabaja en una de las otras técnicas tales como elaborar guiones que discutiremos en el próximo capítulo. Esto te mantendrá en el trayecto y te enfocará en tu camino hacia la vida de tus sueños. Capítulo 12 Guiones Guiones, que a veces los denominamos como entradas de diario, es una gran técnica que utilizo regularmente para entrar en la sensación que mis sueños se han manifestado. Es un ejercicio muy fácil de hacer y es excelente cuando estás presionado por el tiempo. Hay algo muy potente acerca de escribir palabras en papel. Es especialmente potente cuando escribes mientras que experimentas un sentimiento de gratitud. Solo toma unos pocos minutos y puede generar algunos sentimientos sorprendentes, como si ya los tuvieras. Es importante que encuentres un lugar tranquilo para escribir sin distracciones. Desde ahí, toma tu papel y lápiz y comienza a escribir los milagros que quieres que se manifiesten en tu vida y las sensaciones asociadas de alegría y gratitud que se asocian al convertirse en tu realidad. Deberás ser capaz de generar el mismo nivel de sensaciones cuando escribes entradas que cuando consigues una buena visualización. Lo que hago normalmente es comenzar con una declaración como estoy muy feliz por... y después empiezo a escribir sobre ello y empiezo a describir lo bueno que se siente tener X cosa en mi realidad. A veces me centro en escribir uno de mis objetivos. En otras ocasiones escribo por un largo periodo de tiempo y empiezo a escribir sobre todo mi escenario ideal y los sentimientos de alegría que experimento al manifestarse en mi vida. No te preocupes por tu forma de escribir o la ortografía al hacer este ejercicio. Lo más importante es entrar en ese estado y dejar que las palabras y los sentimientos fluyan. Nunca sientas como si estás obligado a que las palabras no te lleguen y nunca escribas sobre cómo llegará tu vida. Recuerda que estás escribiendo en el presente como si ya estuviera ocurriendo. Un breve ejemplo. Supongamos que uno de tus objetivos es tener una cabaña en las montañas. Así es como yo escribiría. ¡Guau! No puedo creer lo mucho que amo pasar tiempo en nuestra nueva cabaña junto al lago. Me encanta meditar junto a las aguas cristalinas cada mañana. Me siento tan en paz aquí. Los niños están pensando en un buen tiempo nadando que apenas puedo conseguir que salgan del agua para comer algo. Las puestas de sol sobre el lago son absolutamente hermosas y me encantan las noches frescas de este lugar. Señor, no puedo dejar de agradecerte por mi hermosa cabaña. Me encanta estar aquí tanto que nunca quiero irme. Gracias, gracias, gracias. Si has hecho este ejercicio correctamente, al terminar de escribirlo deberás realmente sentir una sensación de alegría y gratitud. Otro método de escribir es imaginar que estás escribiendo una carta a un amigo muy cercano o a un ser querido y que le estás contando todo acerca de los milagros que te han ocurrido. Cuanto más detallado puedes ser sobre tus sentimientos y tu experiencia, mejor. Puedes utilizar los guiones para mejorar cualquier área de tu vida que desees cambiar. Una de las cosas que hago al escribir es añadir la técnica de visualización de la burbuja rosada, liberándolo al universo para que se presente a mi realidad. Capítulo 13. Afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones poderosas que nos decimos varias veces en voz alta. La idea es que poner nuestro subconsciente a trabajar para traer estas afirmaciones a nuestra realidad. Las afirmaciones son siempre escritas o dichas en el presente y siempre son positivos. Tu mente subconsciente no reconoce las palabras no, así que no los utilices al crear tus afirmaciones. Supongamos que uno de tus objetivos es perder 50 libras y volver a bajar a tu peso ideal de 130 libras. En lugar de crear una información que diga yo no estoy gordo, la mejor forma de escribir tu afirmación es la siguiente. Me siento bien de mantener mi peso ideal de 130 libras. Algunas personas han obtenido grandes experiencias al decir sus afirmaciones mientras se miran en el espejo. La técnica que resonó mejor conmigo fue agregar el lenguaje específico a mis afirmaciones. Al principio me gustaba añadir las palabras de una manera fácil y relajada de un modo sano y positivo. Estoy ahora y después mencionar mi afirmación y después cerraba con, en su momento perfecto para el bien de todos los interesados, esto o algo mejor se está manifestando en mi nombre. Tengo que darle crédito a Mark Allen por esta técnica que aprendí al leer su libro The Millionaire Course. Ejemplo, una de mis afirmaciones reales. De una manera fácil y relajada, de una manera sana y positiva, estoy ahora construyendo éxito financiero que está más allá de mis sueños. En su tiempo adecuado para el bien de todos los interesados, esto o algo mejor se está manifestando ahora en mi nombre. Esto fue una de las afirmaciones que escribí durante el tiempo que estaba trabajando en mis 12 objetivos descabellados. Para terminar, creo que el mejor método para las afirmaciones es crear uno para cada uno de tus objetivos y después repetirlos al levantarte y nuevamente justo antes de dormir. Luego visualízalos en tu mente como una presente realidad antes de dormir. Capítulo 14. Como si. Pensar, hablar y actuar como si. Es una técnica en el que tu mente atraviesa por un estado de ser, tener y hacer. Lo que haces es crear un estado de ánimo en el que sientes como si ya has logrado tus metas y creas estos sentimientos antes de que ocurran. También puede combinar esto con la acción y hacer las cosas que debes hacer cuando tu vida ideal se manifieste así como adquirir los conocimientos necesarios para cuando tus metas se presenten. Una de las cosas que puedes dejar atrás es el concepto de hacer creer como algo que únicamente los niños pueden jugar. Vives en un mundo de hacer creer y nunca lo olvides. Donde quiera que estés en este momento es el resultado de lo que has creído y hecho. Ahora que te ha dicho esto, es tiempo de utilizar este conocimiento a tu favor. Piensa en esto como ser similar a tus visualizaciones, excepto que ahora los estás haciendo y estás plenamente consciente. Para dar a conocer mejor este concepto, permítame darte un ejemplo sobre mi vida, el color del dinero. Unos años, después de comprar aquel Lexus blanco LS400, el cual escribí anteriormente en este libro, me encontraba queriendo el nuevo modelo Lexus LS430. Le puse muchas millas al LS400 y me encantaba el coche. Pero ya empezaba a desgastarse después de ponerle unas 180 mil millas en el odómetro. Una de las cosas que me gustó más del nuevo LS430 era que le agregaron un insertable de leña en el volante y en el tablero el cual hacía lucir el interior. Conociendo el poder de ser un co-creador, manejé hasta el concesionario Lexus y recogí uno de los folletos de ventas, los cuales tenían un sinnúmero de fotografías, tanto del interior como el exterior del carro. Después, corté la mejor imagen del coche y lo bloqueé mi libro de la visión y puse el folleto en mi bolsa de la hora de poder, el cual llevaba conmigo a la playa cada día. Después de un tiempo, supe realmente cómo se vería mi nuevo coche. Cuando regresaba de la playa y me dirigía al LS400, me imaginaba abrir la parte trasera de mi LS430 y llegaba a sentir cuán grande se sentía tener ese coche con un interior increíble. Otra cosa que hacía era visualizar en mi mente el interior de madera del S430 mientras conducía el S400. Esta técnica funcionaba mejor cuando manejaba temprano en la mañana antes del amanecer. Otra cosa que hacía para prepararme para el LS430 era investigar en varios sitios de internet para averiguar el verdadero valor de mercado del coche cada año. Después me ponía a comprar el LS430 en EV Motors y veía las fotos que los vendedores posteaban en sus anuncios. Cuando veía a uno que me gustaba, iba un paso más allá y copiaba esa información a otro sitio para ver cuál me daba una mejor valoración basada en el año. Las opciones y el kilometraje. Me gustó mucho mi LS400 ya que había encontrado así que sentía lealtad hacia ella. Una mañana me subí al coche para dirigirme a una cita para mostrarle una casa a un cliente y el coche estaba totalmente muerto. Después de intentar arreglarlo por unos 10 minutos me encontraba empapado por el calor sofocante del verano de la Florida. Finalmente conseguí encender el coche y llegué a mi cita. Cuando llegué a casa después de la cita de demostración fui directamente a eBay Motors y encontré una ganga. Era un bonito LS430 verde oscuro que estaba cerca e hice clic en el botón cómpralo ahora. Después de unos días nombré el coche el color del dinero. La sensación que tuve ahora al conducir físicamente el LS430 era exactamente el mismo que la sensación como sí que experimenté al conducir el LS400. Ahora en la mañana cuando llegaba a la playa realmente me encontraba colocando mi silla de playa y bolso en un LS430. Lo único que podía hacer era sonreír y sentir gratitud porque me preparé a través de la técnica como sí. Sea lo que sea que deseas asegúrate de hacer tu tarea para prepararte. Entonces practica el sentimiento como sí por tenerlo ahora y verdaderamente sentir gratitud ya que es sólo cuestión de tiempo antes que se manifieste en tu realidad. Capítulo 15 Uniendo todo. Las técnicas que he descrito en este libro son las mismas que utilicé con éxito al manifestar milagros en mi vida. Si deseas que se manifieste la vida de tus sueños ahora tienes todas las herramientas para hacer precisamente eso. No dudes en utilizar las técnicas en combinación o como técnicas independientes. Con el tiempo puede que los quieras cambiar para mantenerte concentrado. Lo más importante que hace que estas técnicas funcionen es tu fe y creencia que ya han ocurrido y que están en camino. Espero que los milagros que he manifestado con éxito con estas técnicas te han hecho un creyente de que eres un co-creador y que tienes la habilidad para crear realmente la vida de tus sueños. Espero que llegues a compartir este conocimiento con las personas que amas ya que también ellos merecen vivir la vida de sus sueños. Todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros e imaginar la alegría que sentirás cuando te dicen que has cambiado totalmente sus vidas. Te he dado todos los conocimientos y las herramientas que necesita para hacer, hacer o tener lo que quieras en esta vida. Ahora te corresponde tomar acción. Te deseo la velocidad de Dios en tu camino. Todo lo mejor. Pete Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.